Si hay playa, si hay playa, si hay alcohol, si hay alcohol, hay sexo, si es contigo mejor Alójate y hace mía, que la noche lo pidió, en la tierra decidió Ya sé que sentía, lo mismo que yo, y todavía Nos queda un ratito para volmar el escándalo, al menos que no te decida Se acuerda temprano, mañana hay que estudiar Pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Tiene un culito ahí que la acabo de testear Pero en barita, ella no es de blanco Ella es calladita, pero pa' el sol sea bebida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como es Ella es calladita, pero pa' el sol sea bebida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida, como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero abriéndola y lo prende, espandita del que vende Ey, nena mala de repente, no sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte, no he hecho de tequila ni lo siente Ahora da la vida diferente, buena pero le gustan de lo encuentro Hola mamita, vamos al grano, no soy culano Entiende y comprende que yo soy ensayo Que cuando te canto sigues bailando Que mientras te bota sigo gozando Me siento en el short y como vamos Si seguimos nos matamos No te equivocas, tú bien sabes cómo es ensayo Sigue te envolviendo Que esto está empezando Alrócate y hace mía Que la noche lo pidió El estilo lo decidió Ya sé que sentía Lo mismo que yo y toda mía Nos queda un ratito para salvar el escapador Al menos que no te decidas Vemos, vemos en el duelo, duelo Sin miedo, miedo No es juego, juego Sabes que soy El que a ti te provoca la tentación Nos vemos, vemos en el duelo, duelo Sin miedo, miedo No es juego Sabes que soy El que desea tu cuerpo Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo mejor Date la ropa que hace calor Víjate playa, suéltate terror En la gaveta de golpe mor Habla envidiosa, paz y amor Ya, 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 ya Tiny, tiny, ay Májone y bebé Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero C.J. Walcott C.J. Walcott C.J. Walcott C.J. Walcott C.J. Walcott